Clodomino ¿Sabes vos? Es el ador mal pagado De la farmacia de Cleturro Es el ador mal pagado De la farmacia de Cleturro Clodomino, clodomino ¿Para dónde has el cerdo? Voy a ver un pasito Allá por el cementerio Y en asuntos de mujeres ¿Cómo te trata la vida? Me refiero, me refiero Con un gran paso arriba De la farmacia surgida De la venta de Cleturro Y en el Betis Clodomino Es el gran Cachimber Boy El boticario asistente A la calle lo mandó Oigan amigos presentes Lo que al liajo le pasó Oigan amigos presentes Lo que al liajo le pasó A ver Clodomino ¿Qué patacito? Andate a la ferretería Y me compras una libra de clavos Y un formón Una libra de clavos Y un formón No, no, no Tienes que apuntarlo Porque si no se te olvida No se me olvida Patoncito Yo tengo un truquito Para que no se me olvide ¿Cómo es el truquito? Le pongo musiquita ¿Cómo que le pones musiquita? Oigan Una libra de clavos Y un formón 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 Clodomino, clodomino Para dominarlo en serio Voy a ver un patito Allá por el cementerio Una libra de clavos Y un formón Una libra de clavos Y un formón Y un insulto de mujeres ¿Cómo te trata la vida? Me detiendo, me detiendo Como un adobán Con una libra de clavos Y un formón Con una libra de clavos Y un formón Clodomino, como siempre En la calle se tocó Con su fuente pico y lente Que es un gran vacilador Clodomino, por vergüenza La estrategia transformó Y en vez de la cancioncita Solo la música chifló Y en vez de la cancioncita Solo la música chifló Clodomino, clodomino Para dominarlo en serio Voy a ver un patito Allá por el tele Y en aspectos de mujeres ¿Cómo te trata la vida? Me detiendo, me detiendo Como un adobán Cuando la ferretería De mi amor llegó por fin Le preguntó al dependiente En que te puedo servir Lo domino muy tranquilo Es un truco musical Le sirvo la cancioncita Con toda seguridad Le sirvo la cancioncita Con toda seguridad Esto es lo que vengo a comprar Oí, oí Bueno, bueno, bueno Pero que significa ese silbido, hombre Rápido Que estoy muy ocupado ¿Yo qué culpa tengo? Que no entienden nada Te lo voy a bajar Le patito al pobre al pobre Oí Un momento O me decís lo que querés O te saco un puñetazo limpio De aquí de la ferretería Ñajo baboso Y yo me dejó el diablo Y antes que yo me acuerdo bien De la mundita Pero que me envió la letra Lo domino, lo domino ¡Qué huevo! Para donde estás en serio No hay un patino Allá por el temeterio En asuntos de mujeres Es como te trata la vida No hay un patino No hay un patino No hay un patino Entonces, yo le do